La técnica se llama aerosografía, es una técnica inglesa en la cual yo la aprendí en España cuando tuve la oportunidad de viajar ahí, hace muchos años. Si bien no es muy vista aquí en Uruguay, conozco a algunos que están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que la aerosografía no es una técnica que se aprenda en una escuela, sino que se va transmitiendo de padre a hijo, de algún amigo, en fin. Acá en el Uruguay no existe una escuela de esa característica, si existe de aerosografía, que en Montevideo se da un curso y más o menos es el mismo arte. ¿Esta experiencia la trajiste de España? Sí, sí, la aprendí en España y probé un tiempo aquí en Uruguay a ver cómo resultaba, si era aceptada por el público y al final aceptó el público y quedamos por acá, por Uruguay, aunque las temporadas viajo y hago la temporada allá en España. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un catálogo con alrededor de 70 paisajes, en los cuales la gente a veces también te va pidiendo cosas y van quedando en la memoria y se puede hacer cosas exclusivas también, todo lo que sea paisajismo, se puede hacer lo que quiera. Si no se puede, figura, porque la figura ya se necesitaría pincel y esta técnica justamente es casi si no se usa el pincel. ¡Gracias! ¡Gracias! Una lámina chica puede demorar entre 5 o 7 minutos, después los murales ya son un poco más grandes y ya lleva alrededor de los grandes 15 minutos más o menos, pero es una técnica rápida. La idea es atrapar al público durante esos 5 minutos, tratar de que no sepan hasta lo último lo que uno está haciendo, así que les queda esa intriga y se pueden quedar para ver qué es lo que uno está haciendo. ¿Y acompaña la música que vos ponés cuando trabajas? La música ayuda a inspirarse un poco por un tema del grito de los niños, las conversaciones, los mayores que están opinando sobre lo que uno está haciendo, entonces la música ayuda un poco a concentrar el trabajo que estoy haciendo. A veces hay alrededor de 300 personas y uno no se puede equivocar frente al público. ¿En cuanto a los materiales, qué materiales usas en general? Uso esmalte sintético, se usa óleo y acrílico. ¿Hay algunos colores que los realizas vos? Sí, y a veces cuando falta algún aerosol hay que tratar de mezclar para conseguir el color que falta. Pero sí, los colores son pocos. Acá en Uruguay hay pocos colores. ¿Cuáles son más comunes? Van todos los colores, pero el amarillo, el rojo y el azul son los colores básicos y con eso se puede mezclar y hacer varios colores. Tú recorres todo el país, cada localidad es una propuesta diferente, ¿no? Sí, hay lugares donde hay más poder adquisitivo, digamos, y compran solo murales, que son los más caros, digamos. Y hay lugares donde se venden solo láminas chicas, que bueno, a la gente le gusta, pero es accesible para que las lleven igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!